A Santa le van a pedir pero miles de fotos ahorita porque ¿quién no quiere una foto con Santa? Y lo vamos a hacer por una buena causa, todo lo que se recaude en fotos va a ser gastado en juguetes y va a ser gastado en comida. ¡Feliz Navidad! ¡Uy, me asustaste viejo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Quiero una Barbie! ¡Ah, una Barbie! ¡Ahí te lo mando! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Tenemos a Santa con ustedes! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¿Qué pasó, Santa? ¿Qué le pasó, Santa? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está llorando, Santa? ¡Feliz Navidad! ¡Gérate, sí! ¿Por qué está llorando, Santa? ¡No, no! ¡Es la actuación! ¡Ah, ya, ya! ¡Tenemos a un Santa aquí que va a decir dónde está la panza! De que vamos a entrar a El Salvador del Mundo ¡Ah, sí! ¡Porque vamos a intentar recaudar fondos para que toda la gente que quiera tomarse una foto con Santa, tipo así! ¡O así! ¡O las chicas así! Nos pueden dar una colaboración y todo lo que se vaya a recaudar, pues, va a ser para una buena obra ¡Ahora, Júlio! ¡Diante! ¡Gracias, oportunidades! ¡Mi nombre es Ernesto! ¡Navidad! ¡Mi nombre es Manuel Hernández, pero como puede decir Santa Claus! ¡Y bienvenidos a una nueva... ¡La Chávez de Aventura! ¡Buenos señores! Y va a estar muy bueno el ambiente y no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer acompañado de... ¡Voz La Gir! ¡Es mire gente, es Voz La Gir, vos! ¡A ver si! ¡No, no, no! ¡Con ustedes, Voz La Gir! ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Beso, al infinito y más allá! ¡Buenos señores! Estamos acompañados de Voz La Gir y tenemos a Santa Cruz para este gran video ¡Ahora sí! ¡Somos amigos, amigos por siempre! ¡Beso, beso! ¡No, no, no, no! ¡Beso, no! ¡Ay! ¡Ya no, vos! ¡Eso no aparece! ¡Ya no aparece! tenemos aquí allí o que nos ha prestado el traje de los ciertos suyo se trae y el ambiente que le va a poner él va a estar bueno al vídeo hemos venido acá felicidad alegría y una gran sonrisa a muchos niños por las personas que no entienden cómo va a ser el vídeo solo por el personaje porque hay muchos personajes la gente da una colaboración y corre va a un segundo largo dólares como la gente quiera los niños se toman fotos con los personajes y lo vamos a hacer por una buena causa todo lo que se recaude en fotos va a ser gastado en juguetes y va a ser gastado en comida no sabemos más de alguna persona no ha comido más de algún niño que podamos encontrar no va a recibir un regalo esta navidad así que por lo menos un pequeño detalle se le va a dar yo los deschaventados hoy los niños van a tener una sonrisa y gracias a yo padre también que nos acompaña mira yo voy a tener experiencia cuánto menos crees que podemos recaudar de que yo de la experiencia la voz de la experiencia dice es moral 35 37 dólares vamos perfecto esperemos esperemos entonces y todo eso va a ser donado así que démosle empecemos pues démosle vamos 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 ahora le está tocando aquí manique este volado mucho cuesta estamos sudando ya es que es difícil pero fíjate que ha estado entrenando todo este año para tener esa la panza stripes sexta 길 me cuesta me cuesta agacharme y me cuesta respirar por la panza mauvais seguidores ya está santa con nosotros oh ho 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 jo 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 judejo desarrollo Bienvenidos desde el mero Polo Norte hasta aquí, a San Salvador, para pasar una noche muy, pero muy divertida. Sí, pero no está hablando como que es de los adversarios. Ey, mire Santa. Son cortinas de humo. Mire Santa, mire que la panza está algo, algo elevadita, hermano. Ah, bien. Es que hemos trabajado todo el año en eso. Yo no me vestía nada por la sencilla razón. Que si no, no vamos a poder grabar el video. Y como ahorita solo los dos hemos venido, entre fotos, 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 pues cuesta un poquito más. Hay que ver que el brother se nos perdió ahorita. El que viene con los demás trajes. A Santa le van a pedir, pero miles de fotos ahorita, porque ¿quién me quiere una foto con Santa? Yo por eso, yo soy Salvador. Porque cada foto es un dólar. Allá en el Polo Norte no hay. Aquí sí, a dólar la foto. A dólar la foto. Ah, mire, preparate, porque hoy sí, hoy sí sos famoso. El chingado es el chingado famoso, viejo. Ey, pero espete que me siento como tu guardaespaldas, Santa, ahorita. ¿Por qué, bro? Ah, porque ahorita todos te ven, viejo. Miren, yo no sabía, pero me mencionaban de que los que estaban con trajes, vos no sabías esa. Ah, pago un dólar a la municipalidad para usar, así que te va a tocar pagar un dólar. Pero imagínate que no lo he ganado todavía. Ah, te tengo que invertirle. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Quiere una foto con Santa? Una foto conmigo. Una foto contigo. ¿Te has portado bien este año? Sí. ¿Seguro? Pasé. ¿Pasaste a dónde pasaste? A cuarto grado. ¿Pasaste a cuarto grado? ¿Con cuántas notas pasaste? ¿Con 10? Ajá. Bueno, mira, ahorita creo que lo hemos encontrado y creo que está con Chimbombín por allá. Así que esto se va a echavetar cada vez más. Santa Benito, voy a presentar a Chimbombín por Chimbombín. Es tu competencia con la panza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A mi Navidad! ¡Oh, my God! ¡Eh, excuse! Vuelos de echavetado, mi niño, me agarraron con el infinito y más allá. ¡Ey, estaba con el infinito y más allá! ¡Mira que te vuelve allí! Yo creo que le luce más de santa a ustedes. ¿Va a qué decir? ¡Sí, mire! ¡Pónganse la pala falsa! Vamos a ver quién hace el mejor escrito. ¡El grito, dale, dale! ¡Dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Te deseas santo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A toser! ¡Se atorzó, no! ¡Se atorzó, no! ¡Mira vos de ayer! ¡Mira, hombre, que te ve este relajo, viejo! ¡Uy, uy, uy! ¡No asustó a la mija! Miren, el fue el que nos prestó el traje santa para ser regalando a huete. Este brother es el mero, mero. Lo mejor de todo es que empezamos. ¿Eso empezaste? ¡Ajajajajaja! Este ya estaba con todo, va a santa. Yo lo grabo y ustedes se echaron a ver, va. Es que fíjense que es un trabajo algo complicado, ya que no solo se trata de... No solo se trata de que se te acerque, el tener que convencerlo para que se tome la foto. ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ey, pero ¿y cómo le haces este para que la gente sí le diga, ah, ahí está el dinerito para la foto? ¿Y vos sacaste, manique? No, aquí están llaves. ¡Ajajajaja! Mira, es que es un arte también, viejo. Sí, es un arte. Alguien diga, ah, le voy a pagar por la foto, viejo. Así que con esto, son los primeros, van a ser las primeras donaciones. Bueno, ahorita vamos a demostrar que se puede, porque se puede. Va. Primero, la máscara, eso, porque es muy importante. Luego, la foto. Mira, vaya, Santa, acercate, Santa. Y foto, vamos. Bueno, gracias. ¡Ey, Dios! También tengo pegue, mira, a recaudarlo, vos lo vas a ir aguardando, viste. Espérate que ahorita voy a ir a hacer una toma, viejo. Vaya, a hacer una toma. Sí. O sea, que ya son un artista. Voy a pagar por una toma. Vaya, Santa, viejo. Mira, aquí van a hacer una toma ahorita, Santa, mira. Vamos a ver. Hasta para un comercial va a darle el mandiqueurito. Mira, se le cayó el pisto. Santa, que no te caiga el pisto. Mandique siendo, mandique siempre. Vaya, mandique, ahorita ya con un par de fotitos ya hemos recaudado 5 dólares ahorita. Es un ratito, vio. Sí, la verdad es que la gente, pues, como que se solidariza, ¿verdad? Porque igual le decimos nosotros que andamos para una buena causa, igual nos está apoyando ahí. Todo este fondo que vayamos a recaudar, no va a ser para nosotros, va a ser para alguien que sí lo necesita. Pero también es que nosotros no lo necesitamos, pero hay personas que tienen una necesidad muy grande. Y tal vez a alguien que no ha comido, lo invitamos a comer, se lo damos, se lo donamos. Pero todo lo que recaudemos va a ser para una persona. Mira, está cambiando el beso, mira allá, mira, viste, pícaro, el budi. El budi, 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 el budi. Vaya, Santa, otro más, aquí tenés, ¿eh? Esa, esa, y mira, Santa, tenemos otro dos. Dos más todavía, dale, 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 pues. ¡Feliz, David! ¡Otro, otro, otro, otro! Ahí está, miren. ¡Feliz, David, vamos! Eso, gracias. Yo creo que me alegra saber que sabemos que lo estamos haciendo por una buena causa, Vavila. De verdad que sí, es bien importante, es bien importante. Pero, pero al infinito. ¡Baja allá! ¡Baja allá! ¿Y tu amigo Budi, qué lo has hecho? ¿Qué onda, qué onda? ¿Están separados ahorita? Sí. Mira que también están los juegos del calamar, mira, ahí está la muñeca. ¿Dónde estamos? Allá está, mira. Y yo me iba a venir, fíjate, vestido, pero no me tome el traje. ¡Por corto! Bueno, señores, con ustedes, Santa Claus, traído desde el Polo Norte. Y baila así. Eso, eso, cómo lo mueve, ¿eh? Mira. Mira, hasta tuerza la cabeza, mira. Hasta se está desnudando, mira. Yo hago una colaboración grande para la obra. Mañana voy a venir a una colaboración para mí. No, hombre, échalo. Un saludo para Emanuel, para Josué y para Walter. De parte de Santa Claus. De parte de Santa Claus. De parte de Santa Claus. ¡Pasen una feliz Navidad! Vamos muy bien, mira, querido Pagatopás. Olito, dale, dale, dale. Va muy bien. Siento rara la verdad como cobrar la foto, porque nosotros nunca hemos cobrado una foto. Sí, en serio. Pero es por más que todo los personajes y por una buena causa, vamos a tenerlo. ¡Oh, oh! ¡Feliz Navidad! Miren, eso es lo que llena la felicidad de un niño. Quiero a una Barbie. A una Barbie, periós, ahí te lo mando. ¡Qué bonito es la niña! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, me asustaste, viejo! Créanme que hacer pelea un niño no tiene precio y si te bonito poder hacer parte de una buena obra. El consejo de este video va a ser que usted también, que está en su posibilidad de estar, háganlo. En serio, dona el que se pueda. Si tiene dos perfumes, regale uno. Y si a uno que no ocupa de él o también, seamos de todas las personas que comparten mucho. Recuerde que la bendición viene de arriba, viene parte de Dios y Dios es el que bendice nuestras vidas. Así que no nos quedemos con nada. Temos siempre y nosotros intentamos ser buenas causas siempre y cuando podamos. Y siempre intentamos dechavetarnos y ustedes ya saben, darle buen contenido para que usted disfrute. Disfruten en familia y muchas gracias por el apoyo a todas las personas que siempre están pendientes de nosotros. Y si ustedes fijan bien, llevamos algo recaudado. No sé cuánto vaya, pero me están diciendo de que Santa y Boyle Aguirre también quiere ser parte de esta obra. Y ustedes van a sacar del cajero porque me ha dado Santa. Usted tiene, ha sacado los 30 del Bitcoin. Oh, no. Oh, no. Oh, no lo he sacado todavía. Pues sacarlo Santa para plantar una identidad. Sacarlo Santa para que sigamos donando. Bueno, aquí viene Santa saliendo. ¿Qué tal Santa? ¿Cómo le fue? Con un dólar me dio nada más, mira. ¿Por qué Santa? Solo un dólar tenía. ¿Por qué Santa? Bajó el Bitcoin. Bajó el Bitcoin. Boyle Aguirre, puede probar usted ahora. Ya, te voy. Bueno, Boyle Aguirre. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Yo le fui a 30 y yo ahí tengo uno. Un dólar también. Es que ha bajado el Bitcoin, vieja. Sin embargo, la ayuda es bienvenida. Dónenlo también ahí, para la buena causa. Dele. Ya estuvo. Gracias por aportar, también con el Bitcoin. Andaba haciendo el 2 Santa. ¿Y Buddy qué se hizo? ¿Dónde está? Bueno, también está en el baño ahí. ¿Va a tocarle? ¡Buddy! ¡Buddy! ¡Sigamos! ¡Buddy, sigamos! ¿No está en abril? Abril, abril. Dios mío, señor Salony. ¡Buddy! ¡Buddy, sigamos! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo habrá hecho, díganlo? ¡Oh, Dios mío! ¡Va volando! ¡Va volando con la Jill! ¡Va volando! ¡Por Dios! ¡Voló! 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 ¡Santi! ¿Y qué estás haciendo con volar a Jill? ¡Santa! ¡Belic! ¿Y qué estás haciendo, Santa? ¡Está volando! ¡Vamos a Jill, meó! ¡Mirá, ya le cae lo que ha sucedido! ¡Se cae caer! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Ja, ja, ja! ¿Sentiste que volaba? ¡No, hombre! ¡No, hombre, hay infinitimos allá! Por cuestiones de que Santa Claus y Bula Jira están en Omniport, entonces van a jugar el Juego del Calamar, así que 3, 2, 1, juegue! ¡Ja, ja, ja, ja! Se reunieron todos los personajes para una foto, porque ya ella pues pidió, dijo, todos los personajes del Salvador del Mundo los quiero en una foto, entonces ahí están, miren, los del Juego del Calamar, Budi y todo, miren, ahí están. Miren cómo está el ambiente acá, muy bueno, la verdad. ¡No, hombre, bueno, la idea es que pasen, no que te... ¡Quita! ¡Ja, ja, 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 ja! La idea es fluir con el tráfico, no que hagan el tráfico ustedes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, le voy a tener juguete, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te vas, te vas, te vas, se lo voy a ir! ¡Te vas! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, Bula Jir! ¡Subiste, Bula Jir! ¡Subiste! ¡Ey! ¡Ey, Bula Jir! ¡Ey, Bula Jir! ¡Ey, Bula Jir! ¡Ey, Bula Jir! ¡Mira, ahí se lo llevaron, mira! ¡No es mentira! ¡Se lo llevaron! ¡Se lo llevaron! ¡Se lo llevaron! ¡Con paja se fue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren, aquí donde pueden encontrar chorro españoles, pupusa, carne, de todo! ¡Miren cómo se pone el ambiente, se pone bien bueno! ¡Ahí se mira, se mira bueno, el chorizo ahí es volado! ¡Se ve bueno! ¡Ey, que es fácil, sopa, la Jir! ¡Qué fácil, sopa, la Jir! ¡Te vas a poner el primero que encontraste! Bueno, si quieren, hagamos lo siguiente ya Yo creo que ya recaudamos bastante Veamos cuánto hemos recaudado Y así lo podemos entregar a alguien, ¿verdad? Hagamos la cuenta y sí, veamos Busquemos a alguien a quien se lo podamos dar Bueno, señores, estamos ya en un lugar así ya Donde no hay mucho ruido ¿Vos a qué te dedicas en siglo? ¿Por qué no lo dedicas a lo de los trajes, va? No, fíjate que realmente hacemos eventos Animamos eventos Hacemos decoraciones Para bodas, 15 años Cumpleaños Para todo tipo de solteros Claro, de solteros ¡Eso! Velorio Velorio también va No, es lo mejor porque comemos más Correcto Pero ¿y cómo te podemos contactar, Gio? Por si queremos hacer todo esto Estamos en las redes sociales Instagram Gio Party S.B. En Facebook Gio Party Y nuestro WhatsApp 7902 4141 También puede alquilar trajes, también y todo Sí, claro Tenemos más de 20 disfraces Para alquilar a Bostra, Gio, a Budi Al unicornio Si la fiesta la quiere de Frozen Entonces, tenemos a la princesa Elsa Princesa Anna Hola Bueno, tenemos Si hacemos un muñeco Claro Tenemos más de 20 personajes Así que les recuerdo Llámenos Gio Party S.B. en Instagram Pueden contactarlo aquí en la descripción del video Queda el contacto de él Para que vayan a apoyarlo Vayan a seguirlo La verdad que este brother se rebusca Mi respeto Siempre lo he dicho Mi admiración por este mes Ahora sí Vamos a ver ¿Cuánto creen ustedes que hay en esta bolsa? A ver quién la tiene más Yo creo que uno de los 25 dólares ¿25? ¿Vos? La experiencia va a ganar Ok, vamos a ver si es cierto ¿Cuánto creencia? Dice que hay Nada más que nada menos 37 dólares Oh, yo digo La voz del inexperto dice 32 dólares A ver quién se acerca Mamá ¿Qué acerca mamá? Sobre todo porque la gente Nosotros le íbamos diciendo a la gente Que era como para una buena causa La gente pues igual Llevamos uno ¿Cuánto dijiste? 32 dije yo Vos 37 Manrique 20 Es mi pago 1, 2, 3, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 8, 8, 8 31 31 31 ¡Muy bien, fíjate! Fíjense que se ve bastante sencillo, pero es muy complicado, andar el traje, a veces gente que no te quiere colaborar, pero todo esto a veces hay personas que se ganan así su día a día. Sobre todo, esto viejo no es barato, el conseguir el traje, igual hay trajes que andan valiendo más casi dos mil dólares, nosotros debemos ser bastante conscientes con las personas que también andan haciendo este trabajo, porque han hecho una inversión y también es un trabajo. Pero como la misión de este video no era para nosotros, la misión es hacer feliz a alguien más, y pues la idea con esta temporada de diciembre es dar viejo, dar, 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 dar lo más que se pueda, hasta donde Dios nos ponga, ahí vamos a dar viejo. Mirá, los niños son también felices con un dólar, vea, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, dame un dólar. Miren este dólar, ¿qué vamos a hacer con este dólar? Vamos a hacer algo grande. ¡Amigo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay no! ¡Vamos a dar la cámara ya, ve! Le vamos a dar un dólar, amigo, pero ni si nos das una sonrisa a la cámara. ¡Eso! Para que te compres un churro. Muy bien. Voy, ahora sí, vamos a empezar a comprar juguetes. Sí. Este va a ser una parte de juguetes y una parte de comida, ¿le parece? Mira, ahí está la mía vendiendo y todo va. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta nada la burbuja? 2 dólares la burbuja. ¿Y la pelotita? 2 dólares. 2 dólares, ¿ya? Va a dar a 1,50, dice. A 1,50. ¿Qué edición? ¿Pelota quieres? 5, 5. Deme 5. Y me da 4 burbujas. Sí, las 4. Vale. ¿Y qué más tiene este, Fanny? A ver. ¡Ah! Diadema. ¿Qué cuesta la diadema? La diadema es de 2,50. ¿De 2,50? Ah, también demelo puedo. ¿15,50? Ah, me falta un dólar entonces. Ahí está. Así que ¿qué? ¿Gracias? Muchas gracias. La diadema es comprarle a la persona de alrededor. Dice la niña que viene llegando. Entonces, wow, viejo. Es una bendición que ya era para ella. Ya vendió 15 dólares. Ya vendió 15 dólares. Sí, 15 dólares. Ya hizo la noche. Es cierto. Vamos a buscar a otra vendedora. Por lo menos que otros 10 dólares, ¿le parece? Y lo demás en comida con pupusas, va. Para repartirla allá en el centro. Aquí tenemos pollitos. Vamos a comprar 5 pollitos de estos. Y estos están a dólar. Vamos a comprar 5 de estos. Ok, luego de comprar por lo menos unos 22 dólares de juguete. Que obviamente aquí el redor es más caro. Pues no es que sea un montón. Adiós. Vamos a comprar pupusas. Pupusas, eso. Quiero pupusas. ¿Cuántas pupusas va a comprar? ¿Cuánto me ha dado ahí la caja chica? Ah, ando para unas 12 dólares de pupusas. Ah, pues llevame 12 dólares de pupusas. ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿Cómo está la pupusa? 3,5 dólares. ¿Cuánto? 5 por el dólar. Qué bárbaro. No, en serio. ¿Cuánto? 3 por el dólar. 12 dólares de pupusas. ¿De verdad? Si no, de verdad. ¡Es Navidad! ¿La ha vendido? Ay, no dice Bajacre. Estas pupusas se las vamos a comprar a usted y las vamos a ir a regalar a tal vez a alguien que no ha comido. Mira, ese señor lo ha comido, dice. ¿Ah? ¿Por qué no lo ha vendido a nosotros? Ah, usted va a pagar a nosotros. Vaya a pedirle cobrar a ella, oiga. Eso, gracias. Y gracias. Ahora sí. Tenemos la pupusa para allí. Sí se pudo. Sí se pudo. Hemos pedido de favor, aquí está. Hemos pedido de favor que en cada platito vayan dos pupusas. Qué rico huele, va. 12 dólares de pupusas, quiere decir que son 30 y algo de pupusas. Sí, son 36 pupusas. Entonces vamos a dárselo a personas allá en el centro de San Salvador. Tal vez ahorita pasando gran furia y no han comido. Vamos a ir a ver. Bueno, vamos. Bueno, señores, ahorita vamos rumbo hacia el centro de San Salvador. Vamos a ir a buscar a las personas que están en la calle y pues llevamos ahí unos cuantos platos de comida. Ya va allí o también ahí. Igual, si hay niños, vamos a regalarles un juguete también. Sí. Si no, pues, eh. No hay aquí, ahí. Ah, sí. Así, mira. Hola. ¿Querés una pupusa? Bien, ve. Perfecto, mira. Mira. ¿Cuántos son? ¿Los cuatro? Somos cuatro. Vamos a ver qué más. Muchas gracias. Feliciones. Allá. ¡Ja, ja! ¡Feliz Navidad, viejo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Cuídese! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, viejo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ... que vienen ahí no, son, 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 son. Mira, ahí si le damos a los, a los, a los, a los, también fíjate, se les puede dar a las personas que anda, eh, que anda barriendo, que anda, sí. Que anda trabajando. Amigo, ¿no quieres una pupusa? Está aquí en el día, cuídense. Y estos brothers se esfuerzan mucho porque a la noche les toca trabajar, serio, es muy difícil, y créanme, una vez le pregunté a un brother y me dijo que, híjole, les toca algo difícil, entonces hay que vender sí. Están caminando uno, vean, donde, 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 dónde, donde, donde seanstán. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Me alegra, amigo, está con los pupusitas. ¡Feliz Navidad! ¡Hay un niño, vean, un niño, vean! Un niño, vean. Vaya, si, este niño da un juguetillo. ¡Oh, oh, oh, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ros, salta! ¡Dale un juguete! ¡Dale un juguete! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, quien llegó Navidad! ¡Feliz Navidad, que viene la pelota jugando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! Se ponen feliz los niños Me gustaría hacer esto cada rato Sí, todos los días Vamos a ir por la calle más oscura Mira todo esto está oscuro Aquí es donde cambia la perspectiva Sí, aquí cambia la perspectiva del centro de San Salvador A los soldados démosle viejo ¿No quieren una pupusa? Sí también ¿Cuántos están ahí camarada? ¡Dos! ¡Démosle, démosle! Están dos y dos, bueno Mira que ellos multipliquen No se te acaben viejo, que multipliquen Sí, claro, verdad Mira que está tapado Sí, no, aquí vamos al lado izquierdo Mira, mira, mira Aquí estamos en el centro de San Salvador Está tapado ahí también, mira vos No, ahí vamos ahora a la derecha Ah, ya conocés el centro de San Salvador Una vez aquí, una vez aquí me metía No podía salir, pero ahí era Hay alguien bien dormido A ver, toma Amigo, no está bien dormido Se la puede ir a poner a la parte Ah, sí, se puede, se la para aquí Oye, está el otro ahí delante Adelante, es cierto, mira Que Jiu se la vaya a poner viejo Y si se despierta a la noche la gane Cuando despierte va a ver la bendición Sí, va a ver la bendición Voy a ponérselo, ahí ponérselo, le paro Amigo Ahí viene otro ahí, ahí se asustó Ahí viene otro, eh Dale, ahí el brother Buenas bendiciones Feliz noche Vamos a lo llamémoslo Amigo Buenas noches, ¿quieres pupusa? Por favor hermano No puedo caminar Ah va, ahorita se la hagamos Por favor hermano Qué bendiciones ¿Cuántas te quedan, Jiu ya? Tres Sí Ah, perfecto, eh, mira aquí Ya pues Señor, qué bendición Sí, qué bendición Sí, qué bendición Hay cinco No te creo En serio Habían tres Tres habían Y oye, veo que hay cinco Señor Señor, de verdad Sí, de verdad Viste viejo Qué bendición Ya ve, Dios multiplica las cosas Conocer las cosas bien Hay uno, ve Dos, hay ve Dos, dos, tres Ojo Bueno, ahí está Ahí está Santa Regalando pupusa Ah, este mismo Ayer brother ¿Uno más? Ya se lo hay Adiós, buenas noches Ahí está Gracias Bu сил서 Sí Dale Buenos noches Ho, ho, ho Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Santa Claus le viene a, a dejar regalos Sí Feliz Navidad Adiós Feliz Navidad, cuídate ¡Vale! Te mandé que le decimos, digo, ¡ojo! ¡Holale! ¡Qué derecho! Vaya, mira, ellos son los cabales, están dos, mira. Dale, dale, dale. Ahí está. Misión comida. Ahí está, miren. También el bol allí, a mitad del traje. Ay, ese rol ya está bien terminado. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Qué bonito. Misión cumplida, va. Misión comida, Dios mío. Se está saboreando las cosas que no había comido. No había comido. No, o sea, me las agarró, viejo. Está temblando, viejo, de hambre. Bueno, cuídense. ¿Y ahora, viejo? Con los juguetes. Ahorita juguetes, viejo. ¡Hola! ¡Hola! ¿No quieres una adema? A la niña, tome. Ahí está. Gracias. Bueno, feliz Navidad, cuídense. Gracias. Adiós. Chao. Bueno, familia, ya venimos del centro. Anduvimos dando vuelta ahí un par de calles también. Pero ya no encontramos a niños. Así que lo que vamos a hacer, nos han quedado ahí unos juguetitos, así como juguetitos chiquitos. Y unos cosas de burbuja, así que lo que vamos a hacer es que los niños que estén por ahí y que nosotros veamos que realmente necesitan un juguetito, un detalle y se los vamos a regalar. Eh, miren, van a estar preguntándose de charretes por qué no los repartieron ahí primero. Lo que pasa es que nuestra prioridad era primero ya. Doble vuelta hicimos así, porque no hubiéramos entregado todos aquí. Pero la idea era buscar niños ahí en el centro de San Salvador. Buscamos, dimos vuelta, algunos sí nos encontramos, pero los demás los vamos a dar aquí, pero vamos a intentar a sus alrededores. ¿Cómo te vas a tirar el alto? No me lo voy a tirar el alto. ¡Feliz Navidad! Es que te saltas a mi lado. ¡Feliz Navidad! Cuídate, ¡Feliz Navidad! Miren, ahí están jugando los niños ya. Sobre todo, sobre todo, le damos ahí a los niños, a los hijos de las personas que están trabajando. Están aquí haciéndole barro a sus papás. Sí, y venden ellos también. ¿Y el niño? Él es especial. Siempre lo traigo, pero él no. Un pollito. Un pollito. Un pollito tenemos. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche ahí! Bueno, señores, y terminamos con este gran video. Vaya que de las 7 de la noche ya son las 11 y media. ¡Ay, qué bonito se siente, men! Agradecer a nuestros personajes invitados de ahora. Santa Claus. ¡Y vos la lleve! ¡Al infinito! ¡Sin más ayuda! ¡Al infinito! ¿Cómo? Bueno, misión cumplida, señores. Lo hemos logrado. Lo conseguimos. Lo que recaudamos gracias a la foto y a la bendición que Dios nos dio. Pudimos repartir pupusas y juguetes que fueron aproximadamente unos, ¿qué? ¿Unos 10 juguetes, quizás? 10, 12 juguetes. He intentado buscar en el centro de San Salvador. Logramos dar por lo menos una buena parte y terminamos acá con tres. Lo más curioso que pasó hoy esta noche es que quedaban tres platos de pupusas, pero de repente habían cinco platos de pupusas. ¡Ah, sí! Ya ves, viejo. Se multiplicaron, viejo. Se multiplicaron y eso es posible gracias a Diosito. Y cabal, bendecimos a las últimas. Todos cabal estaban. Y fíjate que tenía razón lo que vos dijiste. Cuando te la entregaste, con todo le dio, men. O sea, creo que ya no había comido, viejo. La bendición era para él. Bueno, agradecemos el apoyo a ustedes porque no fuese posible todo esto sino por ustedes, por el apoyo. Gracias a las personas que ahí estuvieron tomando esa foto, dieron su donación. Hubieron muchas, pero muchas personas que lo hicieron. Ya se imaginan ustedes que a dólar por persona, más de 40 personas. Igual, muchas gracias porque hubo una persona que vino desde Ilopango hasta aquí. Solo por venir aquí también a colaborar. Bueno, así que ya saben, si quieren seguir a Iloparty, en la descripción de este video queda su Instagram para que vayan a seguirlo, vayan a apoyarlo. Cualquier cosa de evento, amenizar cualquier evento. Más ahorita que estamos en temporada, háganlo con él. Y un traje que ustedes digan, hey, quiero la fiesta para mi niño como me voy a ir. Aquí el brother es el indicado. O al igual una decoración con gusto, ¿verdad? Sí, 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 ¿por qué no, ah? Y este fue un video más de lo de Chavetano. Espero que te haya gustado así como a mí me gustó. Hoy celebrar acá en El Salvador del Mundo. Grande sonrisa para todos los niños. El que celebra a los niños. Aquí la Navidad. Bueno, así que si les gustó, olviden saber con su like o su comentario ahí abajo. Suscribanse al canal para que no se pierda ninguna de nuestras aventuras. Síganos en Instagram para que estén pendientes de todo lo que andamos haciendo día con día. Puede ser que Santa y Ola Gil se vayan a los semáforos a bailar. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser que sigamos regalando más comida. Más comida. Puede ser. Puede ser que saquemos más sonrisas. Puede ser. Puede ser que hayan más personajes. Puede ser. Puede ser que hagamos más dinero. Puede ser. Puede ser que nos lleven prestas. Puede ser que nos lleven prestas. Puede ser. Vamos a las 7. Uh. Me siento muy contento. Así que acá. Satisfecho. Ya ha entregado todo. Les decimos. Nos vemos en la próxima. De hecho. Meta Aventura. Arriba. 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 Gracias por ver el video.